Hola chicos, hoy os voy a enseñar los productos que traía el Neceser que nos dieron en la inauguración de Lynx a los 250 primeros y los productos que yo me he comprado en la tienda de Valencia, tanto el día de la inauguración como otro día que pasé bien, pues aquí tenemos el Neceser con todas las cositas que yo compré y las que iban dentro del Neceser y ahora paso a enseñaros, como os dije en el vídeo, la pulserita que me pusieron para acreditar que estaba de las 250 primeras voy a empezar por lo que yo me compré y luego os enseño lo de dentro del Neceser me compré esta sombra que se llama Enchanted, la HSS56 os la saco de aquí, es un godet y es azul o gris con subtono azul o verdecillo, un subtono turquesa es muy muy chula, muy bonita, os voy a ir enseñando como pigmenta cada cosa para que lo veáis mirad luego también me cogí este corrector de cobertura total, waterproof y os lo enseño ya lo he estado usando un poquito así como ahora veréis da de sí un montón me cubre súper bien y es el que más se acopla a mi tono de piel lo que pasa es que yo lo noto muy denso y no sé si me deja el párpado graso o qué también me compré el día de la inauguración este Liquid Sweat es el tono Amethyst ya lo he estado usando creo que un par de días el aplicador no me acaba de molar es un poco ancho para mi gusto pero ahora os enseño el tono tan bonito que tiene en la cámara parece que se vea más azul pero es un morado es muy muy chulo me encanta y luego este no lo compré el día de la inauguración lo compré otro día que llegué pregunté por él y los acababan de recibir porque el día de la inauguración se acabaron es perdón es de los lingerie y es el tono 02 embellishment me encanta ya lo he usado me gusta mucho este aplicador que es como más fino y puedo delinear mejor el labio y es como un tono nude un poco más oscurito porque a mí los nudes normales parece que no llevará nada y ahora voy a pasar a enseñaros lo que traía el neceser de NYX que te daban a los 250 voy a sacar los productos y os enseño primero el neceser pues eso se abre por aquí y es bastante grandecito va ideal para llevar en el bolso y es muy chulo y lo que llevaba dentro son estos tres productos el esmalte no me lo voy a poder probar en las uñas pero bueno ya veis que es un tono rojo súper chulo y es el French el NL NL 28 un rojo y es muy chulo lleva 12 mililitros no sé me parece muy chulo el tono luego este lápiz que como veis ya lo he ido usando es un jumbo el 600 621 a pure gold y ahora os enseño quería uno dorado y este es bastante doradito es muy chulo creo que lo usaré bastante porque últimamente para iluminar y tal uso bastante los dorados así que me gusta mucho iluminaré en la cuenca del ojo claro y por último estos mate lipsticks y este es aquí el MS L10 a ver perfect red me gusta mucho este tono de rojo como veis ya lo he estado usando y a ver aquí es un rojo muy chulo creo que debe de tener pues eso rollo que te hace como los dientes más blancos estas son todas mis cositas de NYX compradas en la inauguración o en la nueva tienda de NYX de Valencia porque de NYX tengo alguna otra cosita más por ahí las he estado usando poquito porque he tenido poco tiempo y no he podido darle mucho rodaje a los productos pero por lo menos probarlos sí que los he probado a excepción de este pero ya os lo enseñaré por el blog como queda y bueno que os ha parecido a que el necesero es muy mono a que los productos que llevaba también son muy cucos yo os iré contando por el blog que me parecen los productos conforme los vaya usando un poco más de momento como veis llevo uno de los labiales que me compré el el lingerie el embellishment que me compré es decir que me gusta bastante resecan un poco los labios pero parece que duran un montón y como veis no mancha la mano así que de momento estoy bastante contenta con los productos que he comprado y los que me venían en breve probaré la laca de uñas que es lo único que me falta y ya os contaré como siempre darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 no jam chau chau Gracias por ver el video.